Lo que tú digas, con Alex Fidalgo. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este episodio 59 de Lo que tú digas, con un invitado, no de excepción, porque realmente todos los invitados de este programa. Otra cosa no, pero que los invitados son de auténtico lujo, eso no me lo puede discutir nadie. Así que bueno, con otro gran invitado, con otro grandísimo invitado, Santiago Camacho, uno de los mayores expertos en conspiraciones de nuestro país, porque hoy todos nos hemos vuelto un poco conspiranoicos, ¿verdad? Porque hoy no sabemos qué es lo que podemos o no creer. Porque hoy ya no nos fiamos de nada de lo que nos dicen, porque hemos visto que muchas veces nos la han colado. Entonces ya estamos un poco, ¿cómo decirlo? Estamos un poco a la defensiva, estamos un poco ya mirándolo todo con lupa. Bueno, pues de eso se encarga Santiago Camacho, de poner en tela de juicio muchas informaciones que nos venden como verdaderas y que a lo mejor no lo son tanto. O que por lo menos hay otras personas que ponen en duda. Y Santiago se adentra un poco en esas informaciones y las estudia y las disecciona ahora en su podcast Días Extraños, que es un auténtico exitazo, como antes lo hacía en televisión, en Cuarto Milenio o en la radio, en el mitiquísimo, en el celebérrimo Milenio 3. Bueno, pues hoy es Santi Camacho, el protagonista. Fue un honor y un privilegio poder sentarme a charlar con él, con público. Es la segunda vez que se graba un Lo que tú digas en vivo. En esta ocasión fue en los Teatros Luchana de Madrid, vaya lujazo, en las J-Pod, en esas jornadas de podcasting de las que os hablé en el episodio anterior. En este caso, la experiencia fue maravillosa, pero tuve que pagar un peaje, he tenido que pagar un peaje y es que, como comprobaréis, el sonido en esta ocasión deja mucho que desear. No solo porque la calidad del sonido sea muy mejorable, sino porque, a continuación comprobaréis cómo en el episodio hay varios saltos, como os diría yo. Si sois de mi quinta o más mayores, recordaréis cuando llevábamos el Disman, íbamos escuchando música en el Disman, y a lo mejor tropezábamos o hacíamos algún movimiento brusco y se produció un saltito en la canción. Bueno, pues eso, en este episodio pasa en numerosas ocasiones y os pido disculpas, es algo que no tiene nada que ver ni con Santiago ni conmigo. Son las cosas que tienen este tipo de grabaciones. No tuvimos tiempo de probar antes el sonido. Y bueno, espero que os arméis de paciencia, porque sé que es muy desesperante. Sé que escuchar una pista de audio, sé que escuchar un archivo, ya sea esto, un programa de radio, una canción o lo que sea, con esos molestos saltos, sé que es un coñazo, así que os pido paciencia. Creo que aún así se pueden sacar muchas cosas de este programa que vais a oír ahora. Creo que se puede percibir el sentido, sé que se puede seguir. Y os pido ese esfuerzo, os pido disculpas y ese esfuerzo, esa paciencia, para que disfrutéis de este episodio 59 con el gran Santi Camacho, que la verdad es que la conversación es genial. Yo aprendí un montón, disfruté mucho y espero que ahora podáis hacerlo vosotros a pesar de las dificultades. Así que no os doy más la chapa. Episodio 59 con Santiago Camacho. Estar contigo de tenerte en un episodio de lo que tú digas, que es algo que yo quiero hacer desde hace muchísimo tiempo. Y lo sabes, además, porque te he escrito en numerosas ocasiones y para mí es un auténtico privilegio poder estar hoy aquí contigo. Para mí también es un placer, espero no desmerecer entre tanto ilustre invitado, tanto ingenio, tanto talento como ha venido a tu programa. No, no, seguimos en la misma línea. La verdad es que tengo muchísima suerte con los invitados y sigo teniéndola, en este caso, contigo. Te he comentado antes si habías estado en un sitio así como este, hablando, siendo tú el protagonista, como eres en este caso. No, yo solito no. O sea, yo solito alguna conferencia, alguna presentación de libros, pues con 50, 80, 100 personas. Fíjate, con mi grupo he tocado delante de más gente que he hablado como periodista. Pero, por ejemplo, como secundario, en las salidas de Milenio III, por ejemplo, había miles de personas. Evidentemente, el poder de convocatoria que tenía Milenio III era una cosa absolutamente brutal y cuando te tocaba el turno de salida al escenario, era un poco sensación de estrella, de rock, ¿no? Es decir, hola, Madrid, hola, Santiago, hola, Morón. Y de repente, ¡ah, la gente! Es de esos recuerdos bonitos, bonitos que me llevo de aquel programa. ¿Tú recuerdas la primera vez que te pusiste ante un público que imponga un poco? Que, bueno, que pueden ser cinco personas, ¿eh? A mí, en la universidad, ya hacer una presentación oral de estas me daba bastante respeto. A mí, a ver, siempre, yo, la gente no se lo cree, pero yo soy una persona muy tímida, extraordinariamente tímida. Soy de esos que, por tímido, a veces paso por antipático, porque soy de los que huye mirada huidiza, me intento pensar... Contestas con monosílabos... Contestas con monosílabos... Y dices, ¡buah, menudo gilipollas! Y la verdad es que es pura timidez. Entonces, claro, yo me acuerdo simplemente de... O sea, en una obra del colegio, o sea, no me meé encima de milagro, porque pasé auténtico pavor. Y luego, fíjate lo que es el karma, que luego eso me gané, me tuve que ganar la vida hablando para el público y en público. Yo recuerdo que iba con Fernando Jiménez del Oso, que tenía una colaboración en Radio Nacional, en el programa de Julio César Iglesias en aquella época, y yo trabajaba para él, era el redactor jefe de su revista, y pues cada dos semanas o así me llevaba con él para contar las cosas de la revista, las novedades que teníamos y tal. Y Radio Nacional nos ponía un coche de producción. Y claro, Fernando iba leyendo el periódico a su... Tante aquilo, tan piche. Yo en aquel coche de producción iba como si me fueran a ejecutar. O sea, iba aterrado y me sobreponía una vez y llegaba allí. Y luego sí, con el tiempo vas cogiendo un poquito de tablas, le vas perdiendo el miedo al medio y consigues hacerte la extraña idea mental de que tú y yo, por ejemplo, estamos aquí solos, que ese es el juego mental. Sí, es un poco la idea. Y entonces así más o menos te sale la cosa un poco fluida. Pero en algún rinconcito de tu inconsciente ese miedo sigue existiendo. Es que tú fíjate cómo es la cosa. Yo estoy especialmente contento de estar hoy aquí contigo porque casi no estoy. Lo sé. Y es que me puse malito. De hecho, estoy ahora mismo tomando antibióticos porque el lunes noté que me costaba tragar. Tenía que tragar en dos tiempos. Me cagaba la comida aquí y tenía que hacer la segunda deglución. Y al día siguiente... Eso es sin dolor. Y yo no sabía exactamente por qué era. Y al día siguiente ya tenía... Me levanté dolorido. Y ya digo, uy, esto... Porque normalmente el dolor de garganta es antesala de otra cosa. No es solo eso. Y entonces yo digo, verás mañana, tal... Y al día siguiente me levanté, pero... Roto. Hecho polvo. Me fui a urgencias. Una amigdalitis. O sea, estoy hablándote de antes de ayer. Y una amigdalitis, pero brutal. Y tengo el firme convencimiento de que el hecho de tener que hacer esto ha tenido que ver. En el sentido de que el estrés, la presión... Porque, claro, no porque venga de fuera, sino la presión que te pones tú a ti mismo. Porque quieres hacer las cosas bien. Porque yo no suelo hacer mi podcast con público. Yo creo que eso ha tenido que ver en que yo desarrollase o padeciese esa amigdalitis de la que estoy todavía recuperándome. No lo dudes. O sea, el directo tiene unos efectos absolutamente increíbles sobre el cuerpo humano. Bueno, de hecho, yo me acuerdo, durante años, todos los años que duró Milenio 3, que obviamente era el radio en directo pura, yo llegaba a casa alrededor de las 4 de la mañana. Yo no podía dormirme hasta las 6. Y no soy un tipo especialmente... Te has notado, pero no tanto. Porque venías con un subidón de adrenalina que yo no había quien lo... Entonces ya recenabas, saqueabas la nevera, te ponías con la consola un rato a ver si te entraba sueño, leías. Y ya por fin, cuando empezaba a despuntar el alba, te conseguías dormir. Y luego, pues, yo en alguna salida de público yo he llegado a vomitar antes, o sea, de miedo. ¿Qué me dices? Sí, de ansiedad. Sí, hace muchísimos años, pero... O sea, cuando todavía no había cogido esas tablas que te decía, pero sí, la ansiedad del directo es fuerte. Y es que además, esto que decías tú del subidón y tal, el mundo este de la comunicación es lo que tiene, ¿no? Porque yo muchas veces, ya haciendo radio, ya sin público en directo, había días que salía de la radio hecho polvo, diciendo hoy lo he hecho fatal, y me afectaba durante todo el día, o un día que te parecía que todo había salido genial, sales, pero que dices, me voy de fiesta. Yo no me puedo meter en casa ahora. Lo peor es que esa impresión es subjetiva, solo la tienes tú. Sí, sí, claro, claro. Mira, yo creo que aparte de en el mundo de la comunicación, yo en el grupo de músicas, cuando me di cuenta, o sea, de repente te subes al escenario, das un vuelo que te parece maravilloso, guau, y lo he clavado, menudo solo me he marcado, te bajas y todo el mundo dice, ¡sé, hoy, ya se está! Y de repente, todo lo contrario. O sea, un concierto de esos que dices, madre mía, ¿dónde me meto yo? La que estamos liando, qué vergüenza. Y te bajas del escenario y todo el mundo dándote palmadas en la espalda, ¡guau, cómo lo habéis hecho! Pues en esto pasa exactamente lo mismo. Programas que en un momento dado, o intervenciones o colaboraciones, que dices, bueno, señores, o sea, de verdad, no he dicho más qué tonterías, qué obviedades, qué tal. De repente todo el mundo dice, ¡oye, qué bien estuviste el otro día! Y el día que dices, pues me he salido, o sea, he estado ocurrente, he estado bien, he dado un montón de datos, un montón de información, de repente te empiezas a decir, ¡oye, qué te pasaba el otro día! ¿Estabas malo? ¿Estabas distraído por algo? O sea, que al final esas impresiones son subjetivas tuyas. Lo que ve el público es una cosa completamente distinta. ¿Y con qué te quedas? ¿Con lo que tú crees que has hecho? Es decir, cuando esos momentos que dices, pues he estado bastante bien, tal, o otros que dices que he estado así regular, o con lo que te dice la gente. Eso que tú dices, que a veces sales pensando que has estado mal y te dicen, ¡no, así has estado estupendo! Y otras veces que sales pensando que has triunfado y te dicen, bueno, hoy no estabas en tu mejor día. Al final hay que quedarse con lo que dice la gente porque son los jefes. O sea, son... Yo ahora, es una frase que utilizo mucho en el podcast y es así, que la gente son mis productores, son mis empleadores ahora mismo. Y, lógicamente, su opinión me merece todo el respeto del mundo. Entonces, oye, si en un momento dado yo pienso que... Porque, mira, si pienso que lo he hecho mal y resulta que les ha gustado, todos están contentos, o sea, maravilloso. Pero si en un momento dado yo creo que lo he hecho súper bien y empiezan a caer críticas diciendo que para nada me lo crea, pues tendré que detectar exactamente de dónde procede esa distorsión entre una cosa y otra porque, evidentemente, el respeto al respetable, nunca mejor dicho, es probablemente de las cosas que no hay que perder de vista en nuestra profesión. Yo, por ejemplo, casi siempre que voy a televisión voy de traje. Pero no me pongo un traje para otra cosa que no sea para ir a televisión. Yo no me pongo un traje ni para ir a una boda, probablemente. ¿Por qué? Porque creo honradamente que el público merece esa... Esa deferencia. Esa deferencia, o sea, de que te pongas tu mono de trabajo y vayas allí a dar la cara y a hacer tu trabajo, como Dios manda, o al menos como creas que es de la mejor manera posible. A mí me pasa exactamente lo mismo. Yo lo he dicho en más de una ocasión en el podcast que me generaba mucha envidia, me generaba mucha envidia cómo Paco de Lucía valoraba sus actuaciones. Porque eso lo vi en un documental, creo que se llama Entre dos aguas, el documental sobre Paco de Lucía. Y no sé si lo contaba él mismo o lo contaba alguien sobre él que podía salir a actuar. Le podía buchear todo el mundo, que si él por dentro decía acabo de dar el concierto de mi vida, le daba absolutamente igual lo que dijesen los de fuera. Y a la inversa. Si los de fuera decían Paco, eres la bomba, eres lo mejor, qué le ha pasado a la música, qué concierto, qué tal. Y él por dentro decía he dado una mierda de directo, no lo bajabas de ahí. Y esa capacidad de criticarte a ti mismo y de quedarte con tu propia opinión, joder, a mí eso me parece muy bonito también, que te des tanto en valor a ti mismo. Lo es. De hecho, el nivel de autoexigencia de cualquier persona que trabajamos para el público tiene que ser así, tiene que ser alto. Pero en lo que difiero con lo que decías de Paco de Lucía es eso. Yo intento evidentemente cada segundo que estoy delante del micrófono dar lo mejor de mí. Pues un día te sale o otro día te sale peor, vale. Pero insisto, si algún día yo creo que lo estoy haciendo muy, 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 muy bien y el feedback que recibo no es así, a mí me interesa mucho detectar el fallo. Me interesa porque evidentemente yo quiero que mi público esté contento y sobre todo que disfrute con el producto que le ofrezco, que es para eso, es para sentir otras cosas, pues para pasar un buen rato, para aprender cosas, para interesarse por temas y si lógicamente estás aburriendo pues no estás cumpliendo ese objetivo para nada. Lo que pasa es que el público a veces también es, también tiene ese punto volátil y tiránico. Sí, pero es que yo por ejemplo estaba pensando, estaba intentando buscar referentes para lo que te quiero decir y el único que se me viene a la cabeza es la hora chanante. Yo era muy, muy fan de la hora chanante, muchísimo. Y la hora chanante al principio le dieron por todas partes. Porque yo estaba hecho en un garaje con un palito pero poco a poco la gente, yo mismo la primera vez que lo vi yo creo que pensé ¿qué es esta mierda? Pero no sé por qué el segundo día lo volví a ver y al tercero lo volví a ver y al cuarto me pareció una obra maestra y lo estaba viendo siempre. Entonces a veces también hay que tener esa, ¿cómo te diría yo? Solidez y esa constancia y ese aguante de decir yo confío en lo que hago. La gente me está criticando pero yo confío en lo que hago y voy a seguir adelante y os voy a demostrar que a vosotros al final también os va a gustar lo que hago. A ver, lo que no puedes hacer es improvisar, o sea, hacer las cosas sin un sentido. Una vez tú ya estás convencido del sentido que tienen te voy a poner un ejemplo muy claro del podcast. En el podcast tengo una colaboradora que la quiero muchísimo que es Perra de Satán. Perra de Satán es una criatura súper controvertida. ¿Por qué? Pues porque de entrada ya su nombre artístico no acompaña. Es muy de grupo heavy, ¿no? O punk. Perra de Satán. Efectivamente. Luego, pues porque le puse la tarea de buscar noticias sobre todo grotescas. O sea, que fuera un rollo muy bizarro en el sentido de que fueran insólitas y que fueran chocantes y que fueran propias de un programa que se llama Días Estelaños. ¿Por qué estaba Perra de Satán? Perra de Satán está ahí porque normalmente la hora y media anterior o la hora y 45 minutos anterior estoy hablando de cosas muy serias, de cosas muy densas, de cosas a veces que pueden provocar emociones desde la indignación hasta el miedo, etcétera, etcétera. Y que menos que salir del programa intentarlo al menos con una cosa que sea simpática. ¿Que no nos pillan el punto a Perra de Satán y a mí en el punto del humor? Vale. También te digo una cosa, a veces basta con que hablen, que hablen aunque sea bien que se dice. Pero sí, yo la he, ha habido críticas a favor, críticas en contra, es mi colaboradora más controvertida y ahí se va a quedar porque creo que cumple una función en el programa y además tampoco te puedes dejar llevar. Una cosa es detectar esas disonancias y otra, ceder. Es decir, si dices, vale, esto me lo están diciendo por esto, por esto y por esto y me lo está diciendo este sector de público que a lo mejor pues tiene determinada sensibilidad, determinada tal. Vale, sabiendo esto, ¿cambiamos o no? Y normalmente, salvo que estés improvisando, salvo que estés tocando de oído, la respuesta es no. Pero tienes que oírlo y sobre todo tienes que saber por qué sucede. Lo que no puedes permitirte es tener a un sector del público descontento o que no le guste una parte del programa y no saber cuántos son o al menos tener una estimación de cuántos son, qué perfil tienen y por qué están descontentos. Yo creo que no te lo puedes permitir. Pero tu programa necesita de la controversia necesariamente, yo creo, ¿no? Es decir, es un programa que no podría vivir si cada episodio que publicas la gente dice ah, muy bien, amén. No, no, no. Y no puede ser. Porque realmente es un programa que muchas veces vas a contracorrientes y no en todas. Es que esa es la gracia del asunto. Yo lo dije muy claro en los primeros episodios. Yo, por ejemplo, no puedo pretender vender de imparcialidad. Lo que sí puedo pretender vender es independencia. Y es importante porque a mí, por ejemplo, me llena de orgullo y satisfacción que en determinado programa tenga un montón de gente que me dice no, tú eres un facha, un neoliberal, un tal, un pascual y tres programas después otro grupo de gente por evidentemente las razones opuestas me diga no, tú eres un rojazo, un podemita, un feminaz y me han llegado a llamar, te lo juro. Digo, vale. Es decir, que me sucedan esas cosas, que me sucedan cosas como que en el mismo día, en el mismo, eso lo tengo la captura por ahí porque me hizo muchísima gracia, en el mismo, en la misma página de mensajes te llamen sionista y antisemita dices, es maravilloso, o sea, estoy realmente cumpliendo cumpliendo con mi objetivo y mi objetivo precisamente es, en muchos casos efectivamente es ir contra la corriente pero ir contra la corriente normalmente la gente suele caer en la tentación de ir contra una corriente y normalmente siempre contra la misma. Ah, no, yo no, yo latizo a todo el mundo y creo que esa es precisamente una de las bazas importantes de Días Extraños que mis oyentes lo saben, o sea, mis oyentes saben exactamente de qué pie cogeo, como saben de qué pie cogea cada informador de este país, el oyente no es tonto y saben que el pie del que cogeo no es fácilmente adscribible a ninguna opción política o sociológica y es lógico, entonces van a ver a ver a quién le doy en este episodio. Me ha llamado la... Se me escucha bien. Vale. Vaya. ¿Ahora? No. Poco. No, Rubén. No, ahora sí. Me llamó mucho la atención un tuit tuyo que leí ahora que estamos hablando de críticos en el que decías qué sorpresa o qué palo descubrir que tras uno de tus trolls más acérrimos se esconde alguien a quien considerabas un amigo. Un amigo de la infancia. Un amigo de la infancia. Primero, ¿cómo lo descubriste? Y después qué duro, ¿no? O sea que... Pues fíjate porque el tipo en cuestión era muy atorrante. Era realmente... O sea, a veces hay el trolerío y los haters pues normalmente los tenemos como ruido de fondo pero siempre hay alguno que destaca y que dices vamos a ver quién es este tío y empiezas a investigar. Y este era un poco torpe además porque tenía el mismo nick en casi todas las redes sociales. Entonces, no me digas o sea que a lo mejor ponías un nick en Google y en Google Imágenes salía la foto de... Pues no te creas que tarde mucho más de eso, ¿eh? ¿Qué dices, hombre? Sí, señor. Pero qué inútil. En Facebook concretamente le pillé. Por favor, trolea bien. No me lo puedo creer. En Facebook le pillé. Y claro, o sea, dices pero ahí va la virgen si es este. Pase que es una persona que hará 30 años que no tenemos contacto un amigo de la lejana juventud pero te parece triste, ¿no? Porque dices ¿qué mecanismos te han llevado? Bueno, pues tampoco quedamos en malos términos simplemente perdimos el contacto o sea, no fue o al menos yo no lo recuerdo una separación de estas traumáticas o que acabásemos peleados o tal, ¿no? De estas personas que estas cosas pasan en la vida te vas dejando de llamar y un día pues resulta decir si hace dos años que no llamo a este pues bueno pues ha desaparecido de tu vida y entonces claro cuando lo descubres ahí dices bueno, te da que pensar o sea, primero es un poco triste porque recuerdas los momentos bonitos que los hubo y divertidos y más a esas edades que compartiste con esa persona y luego te da que pensar y dices bueno, ¿y qué proceso mental lleva a esta persona a ponerme estas barbaridades que me pone por aquí? ¿Pero te ponía cosas de qué tipo de qué estilo? Porque cuando dices barbaridades ¿a qué nos referimos? No, no, pues o sea, estafador y o sea, hater heavy, ¿sabes? O sea, hater de tal, engañas a todo el mundo y no sé qué y no sé cuántas de ese estilo te quiero decir. Entonces, claro, detectas pues que hay ¿qué puede haber ahí? ¿Puede haber rencor? ¿Puede haber envidia? No lo sé, pero ya sí y puse el tuit porque, primero porque quería que lo leyese, o sea, porque sé que lo leyó y, o sea, tampoco quería decirle directamente tío, te he pillado, ¿sabes? O sea, se ve por aludido y punto. Y luego porque, porque fue un momento triste y quería compartirlo, es decir, a mí, yo en Twitter sí que yo tuiteo relativamente poco pero, pero, tuiteo cuando algo me hace mucha gracia o cuando algo me indigna mucho o cuando, normalmente, como reacciona a una emoción intensa que quiero compartir y ese día estaba muy triste y lo quise compartir. Pero por lo que tú dices, vamos a ver, rencor no había porque, dices, no acabamos en buenos términos. yo lo tengo muy claro, te lo digo porque tú has dicho lo del rencor, yo tengo claro que el combustible que mueve a una persona a hacer ese tipo de cosas y en una situación como la vuestra de antiguos amigos y tal es la envidia, evidentemente. Porque, para empezar, pues la imagen que tendrá él de cómo es tu vida. Claro, es que, a ver, la gente, yo cuando, cuando antes de empezar en el mundo del misterio yo era lo que se llama en México un godinez. Era un, un chupatintas, un oficinista, absolutamente, tenía una, tenía un trabajo de administrativo, un currito, un currito, absolutamente normal. Que, cuando salía de trabajar, se compraba la revista Más Allá y la leía en el metro. Y entonces, yo iba con mi ejemplar de Más Allá viendo los reportajes y tal y, claro que sabía la imagen que tenía yo de la vida que llevaban los reporteros de Más Allá y decía, ¡qué cabrones! Estos tienen que estar ganando una pastaza, trabajando, viajando a Tutiplen, patatín, patatán. Claro, luego, años después, por Azares de la Vida y porque me gustaba mucho ese mundillo y porque en mi caso fue algo completamente vocacional, pues terminé conociendo y siendo amigo de Javier Sierra, que era el director de Más Allá y conociendo a todos esos y siendo yo uno de esos colaboradores. Sí, colegándote con los grandes. Claro, y ahí me enteré del glamour que tenía la cosa que era bastante poco. Claro. que me enteré de lo que era malvivir viviendo de colaborador de una revista que un mes publicabas o otro mes no publicabas. Yo te he escuchado que te pagaban. Cuidado. En aquella época se pagaba bien. O sea, a día de hoy es imposible ni malvivir ni vivir ni tomarse unas cañas con la colaboración de una revista. A día de... Cuando yo empecé empecé fue el ojito pero luego empecé a colaborar mucho y cuando colaboraba mucho ten en cuenta que se pagaban en aquella época te podían pagar el equivalente de 100.000 pelas 600 euros de aquella época que cundían... Por un artículo. Por un artículo que cundían mucho. 600 euros en aquella época. Y yo podía llegar a publicar dos o algún mes. O sea, te quiero decir, me sacaba un sueldo muy decente para la época y la verdad es que era planteable. Pero es que en aquella época era planteable vivir de freelance de artículos de revista. Era planteable vivir de escribir de los libros. Hombre, a día de hoy todavía hay gente que vive de los libros pero no tanta como antes. No tanta porque los rendimientos de la obra literaria han bajado muchísimo. Las ventas son menores. Eran planteables muchas formas de ganarse la vida de forma creativa que a día de hoy son imposibles pero que a cambio se han abierto un montón de caminos que los ha abierto lógicamente Internet. Así que al final, claro, la gente de mi generación se suele poner muy catastrofista de que hay que ver cualquier tiempo. No, oye, se ha cerrado esta puerta, se ha cerrado para siempre pero se han abierto un montón de ventanas en el mundo digital. No seas de nutri y no llores por lo pasado sino que intenta engancharte a lo actual. Probablemente esa persona de la que hablábamos sienta que ha fracasado en la vida y que tú has triunfado por eso que decíamos porque además la imagen que tendrá de tu vida que es lo que estábamos hablando ahora. Entonces, yo estoy convencido que es la envidia y a mí hay una cosa que creo que es así, tú me dirás, y que me apena mucho pero yo creo que cuando tienes un troll muy activo que parece tener un odio muy visceral normalmente detrás de esa persona hay alguien que te conoce o incluso que es compañero de profesión. Pues no te lo sabría decir pero desde luego yo también he tenido alguna vez esa sospecha. Es decir, que alguno y a veces hasta me he puesto claro mi tema son las teorías de conspiración que me ponga un poco paranoico claro es como esperable cuando menos y entonces en alguno de ellos como que digo es que este estilo de escribir me suena de fulanito o de menganito o esta forma o esta adjetivación porque claro yo me he ganado la vida con las palabras prácticamente los últimos 30 años entonces te vas fijando mucho en cómo escribe la gente en las palabras que utiliza en la estructura de las frases y a veces dices uy esto me suena pero claro no te vuelvas loco porque a lo mejor es que ha leído mucho o ha escuchado mucho a esta persona y se le ha pegado el estilo esa es la justificación que te das a ti mismo para no tener ese rencor vamos a hacer buenas no pues estaba recordando yo ahora mientras me decías esto que uno de los episodios del podcast lo protagonizó tu otro ahora compañero Javier Pérez Campos un episodio súper interesante en el que me habló mucho de lo que es el mundo del misterio el periodismo del misterio y me dijo algo que me sorprendió hasta cierto punto porque más o menos algo había oído pero me habló de una forma sorprendentemente abierta de que dentro del periodismo del misterio hay envidia hay mucha envidia claro al principio alguien completamente profano que solo lo conozca pues como como espectador o como oyente sobre todo antes dice bueno son 20 son 20 periodistas 15 son la imagen que tenemos son 4 gatos y te esperas pues todos mano a mano todo muy buen rollo y resulta que no es tan así a ver esto ya no es afortunadamente esto no es lo que fue es decir cuando digo cuando he dicho ese mucha sobre todo me estaba acordando de hace años de cuando yo empecé porque la claro la generación anterior estoy hablando de la generación de Fernando Jiménez del Oso que para mí fue un amigo y un maestro del propio Enrique de Vicente de Juan José Benítez etcétera etcétera todos ellos sabrán y recordarán al menos los que estén vivos todavía las grandísimas rencillas que había entre grandes sectores del misterio y algunas de ellas son históricas o sea por respeto no voy a citar nombres pero yo me acuerdo de una anécdota que se contaba de dos investigadores que se llevaban fatal entre ellos y que uno estaba esperando en el interior de un estudio de radio el otro entraba sin saber que estaba invitado el uno lo vio por la pecera del control y dijo yo con larvas no me junto y se fue super digno que folclórica yo con larvas no me junto y esas cosas yo la bata de cola efectivamente y esas cosas sucedían entonces nosotros que digamos que los que estamos ahora candelero valga la la expresión somos somos bastante contemporáneos podría decirse que somos una generación tenemos una ventaja que es que Javier Sierra Iker Jiménez Bruno Cardeñosa etcétera etcétera no solamente tenemos más o menos edades parecidas sino que es que nos conocemos desde hace 25 años o 30 en algunos casos y y la verdad es que hemos ido de copas juntos hemos viajado juntos hemos tenido rencillas cruzadas nos hemos peleado nos hemos reconciliado etcétera etcétera es en ese en ese digamoslo así en ese grupo generacional ya es muy difícil que que se generen esas cosas y además porque lo mamamos de nuestros mayores que eso pues viendo esas escenas que a veces eran bastante grotescas pues no queríamos protagonizarlas pero sí luego también influyen cosas como la competitividad influyen cosas como como el celo profesional a la hora de ser el primero en cubrir en cubrir un tema o en conseguir una una exclusiva y mira que no es precisamente usted un un campo del periodismo en el que los scouts las grandes exclusivas tengan tengan mucho protagonismo pero aún así tienes ese punto honor profesional pero no deja de ser no deja de ser a un nivel relativamente relativamente de baja intensidad comparado con lo que había con lo que había antaño 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 eran odios terroríficos vamos pero esto me lo decía Javier Pérez Campos que es un mocoso que más ¿cuántos años tiene Javi? vamos le llevo yo tres yo creo cuatro yo creo que no llega ni a treinta el sinvergüenza eso estaba intentando intentando calcular si llegaba a treinta o no pero debe de estar raspando o veintituitos notas mucho la libertad de hacer tu podcast la la tranquilidad el mira este es mi barco fuera que digan lo que quieran que aquí el timón lo llevo yo y todo me resbala lo notas mucho notas que antes te influían más las cosas y ahora ya todo te da absolutamente igual eh sí o sea vamos a ver ahora noto la responsabilidad es decir es ahora no tengo no hay no hay nadie que ponga la cara o sea ahora la cara es la mía y si hay que partírsela a alguien me la partirán a mí y y por otro lado sí claro vamos a ver yo me he pasado muchísimos años teniendo una relación personal y profesional muy estrecha y maravillosa con Iker con Iker Jiménez y era mi jefe entonces vamos a ver yo podía llegar a tener un criterio sobre las cosas pero también tenía que ser consciente de quién era el director del programa con lo cual obviamente las cosas se hacían como él quería y me parece que es lo más lícito y lo más lógico y que no hay forma o sea no hay queja posible pero lógicamente ahora estoy llevando mi pequeño proyecto y y lógicamente hago las cosas a mi a mi aire es es refrescante sí no es tan refrescante cuando te acuestas una noche y dices no no habré metido la pata porque claro la soledad es muy mala es decir a día de hoy tampoco tampoco esto se lo enseño a nadie antes de sacarlo al aire no trabajar con un equipo grande te da una ventaja enorme que es la opinión colegiada o sea al final cuando cuando hacías cuando preparabas un milenio 3 cuando preparabas un cuarto milenio éramos muchas voces a opinar y y al final evidentemente había una voz que era la que más contaba pero tenía muchas voces aconsejando y muchas voces matizando las cosas aquí si me equivoco me equivoco yo solito y me caigo con todo el equipo pero aún así no lo cambio no estoy contento sí pero es que eso a mí me parece lo maravilloso del podcast lo que has dicho aquí si me equivoco me equivoco yo solo y me caigo con todo el equipo a mí eso me parece o sea el tener la seguridad de que si te equivocas la culpa es tuya me parece tan liberador porque yo ponía el ejemplo ahora cuando me han hecho la entrevista aquí de la televisión en televisión tú haces algo mal y tienes la posibilidad si eres una persona de estas tendente a descargar es decir no es que el realizador no pinchó cuando yo le dije que pinchase es que aquí el guión me pasó no sé qué es que el camarano tal es que iba mal maquillado y entonces la gente pasó de mí porque estaba fijándose en que tenía aquí una mancha lo que se te ocurra a mí eso me daba mucha rabia porque cuando algo salía mal yo tenía ese debate interno de pero es que a lo mejor la culpa no es tuya es que a lo mejor que eso tampoco mola que te vayas a casa pensando es que fue este y que te vayas porque te vas por un lado con la decepción de esto ha salido mal y con otro con el enfado de que ha sido culpa de Manuel o de Pepito en cambio en el podcast si las cosas salen mal si hay un episodio que no funciona yo tengo una tranquilidad brutal porque además cuando el error es tuyo sabes cómo trabajarlo si tú llevas un programa en el coral y el error crees que es de otro tienes que tratarlo con esa persona es como más complicado dependes de que esa persona aprenda cambie tú en tu podcast sabes qué errores has cometido y dices esto no lo vuelvo a hacer de hecho incluso si es tu podcast si es estando solo puedes permitirte un lujo que yo a veces me penetro yo sé que hay yo hay episodios que los hago sabiendo que no van a funcionar así de claro directamente por poner un ejemplo último el último el último el misterio del origen de la vida pues mientras el misterio del origen de la vida pues parece un poco cosa de documental de la dos sabes pero es que me apetecía tantísimo hablar de eso y tenía una serie de ideas y de cosas tan bonitas o que a mí me parecían bonitas no voy a ponerme a pontificar sobre si lo era no qué decir que dije si sé que esto va a pegar un bajón en la curva de narices pero yo quiero hacerlo y esos lujos te los puedes permitir efectivamente si el barco es tuyo si tienes si eres una pieza de un equipo que en el fondo eres una pieza importante porque en los grandes equipos de los medios tanto en radio como en televisión si falla un si falla un engranaje olvídate normalmente los trabajos además son en cadena y si te retrasas si lo haces mal etcétera etcétera estás haciendo la puñeta a todos los que van detrás en la cadena de producción entonces no no o sea no puedes permitirte el lujo de entre comillas fallar a propósito pero aquí sí aquí puedes decir pues es que este me va a salir bonito y sé que bonito no es equivalente a comercial pero quiero que me salga bonito son pequeños lujos pequeños lujos y con los aciertos lo mismo porque yo cuando hacía las cosas bien yo no me trato muy bien a mí mismo lo he dicho en diversas ocasiones en el podcast sin rubor entonces cuando las cosas me salían bien yo decía sí pero es que el equipo ha hecho no sé qué es que el guión era muy bueno es que me ha ayudado mucho el otro compañero que tenía tal y aquí cuando las cosas salen bien y te felicitan dices joder pues he sido yo y sacas pecho y estás contento y eso es lo que me parece más maravilloso de este mundo que es el podcasting perdona un momento soy muy malo con los gestos me van a matar pero compañeros me estaban diciendo que nos quedan nos quedan dos minutos ¿es esto posible? estoy alucinando estoy alucinando yo no sé si os ha pasado a vosotros pero tengo la sensación de que de que llevo llevamos hablando tres minutos te lo juro te lo juro por Dios a ver es que yo quería preguntarle la semana que viene se va a estrenar First Men que inglés First Men y que narra la llegada del hombre a la luna y bueno tú has tenido tus más y tus menos con ese tema sé que has andado mucho este camino y que te estoy pidiendo que reandes un camino muy andado pero es que quiero que nos hables de esa conspiración que es lo tuyo al final pero a mí siempre me ha caído el sanbenito de que yo decía que no habíamos ido a la luna y yo lo único que hice fue un capítulo en un libro que explicaba lo que dice la gente que no es como si como el otro día que lleve a un terraplanista que lleva un terraplanista al podcast claro dice no es que este señor cree que la tierra es plana no oiga yo he llevado a uno yo he hablado con Laureano Viña he hablado con un narcotraficante en mi podcast pero yo sí que creo y por apurar esos dos minutos yo sí que creo que en el viaje a la luna sucedieron cosas que no nos han contado todavía la verdad se ha dicho no dudo en absoluto de la autenticidad de ese viaje puedo dudar de la autenticidad de algunos documentos gráficos que se trajeron de ese viaje eso ya es otra cosa que estuvieron allí no tengo ningún problema con ello y desde luego pues hay puntos como los famosos minutos perdidos en los cuales se echó a la prensa de todas las salas de control y todo ese tipo de cosas que indican que algo no te voy a hacer una hipótesis lo normal es que se encontrase en algo que no se esperaba hay gente como Juan José Benítez que piensa que se encontraron en algún tipo de estructura o algún tipo de construcción como que alguien ya estuvo allí pero no quieren reconocerlo porque eso nos dejaría atrás o luego hay teorías que también se basan en presuntas emisiones de radio captadas por radioaficionados que vendrían a decir que no que lo que se encontraron allí fue que les estaban esperando unos señores con sus platillos volantes y tal no lo sé o directamente algo muchísimo más banal o muchísimo más cutre que no se puede contar por otro tipo de razón no me voy a poner a especular en qué fue pero desde luego que en ese viaje sucedieron muchas más cosas de las que se nos han contado estoy convencido yo estoy convencido de que aquí han conspirado contra nosotros y en realidad llevamos hablando cinco minutos ahora mismo y nos están dando a entender que llevamos una hora pero bueno te doy muchísimas muchas las gracias Santi por este rato que ha sido ya te digo como tú y me lo he pasado genial yo también yo me lo he pasado vamos ha sido brutal y sigo sin creerme que haya pasado el tiempo tan rápido pero permíteme que es algo que quería hacer al inicio y se me ha olvidado y lo voy a hacer ahora al final darle las gracias a la organización de las J-Pod se han pegado un currazo increíble han perdido pelo han envejecido les ha pasado como a los presidentes cuando mira Obama que llegó siendo un galán y se fue yendo se fue siendo Nelson Mandela o sea muchas gracias de verdad a la organización de las J-Pod por todo el currazo que estáis haciendo por lo bien que me habéis tratado por lo mucho que me habéis soportado por ese susto que os he dado con el tema de la amigdalitis y voy a hacer una cosa que es muy de este tipo de eventos que es pedir un aplauso para ellos por favor y gracias a los que estáis aquí también por supuesto a los que habéis venido a vernos lo que tú digas gente que vale la pena escuchar si te gusta lo que tú digas y quieres asegurarte de que este podcast siga dando guerra durante mucho tiempo puedes ayudarme de varias formas por ejemplo dejándome una reseña positiva en iVoox iTunes o en cualquiera que sea la plataforma en la que lo escuches comparte los episodios en tus redes sociales con tus amigos y seguidores escribe sobre ellos en tu blog pásalos por WhatsApp o coméntalos en tu propio podcast también tienes la opción de recompensar mi trabajo haciéndote suscriptor premium en iVoox desde 1,49 euros al mes invitándome un café vaya con eso me ayudarás con mis viajes a distintas partes de España en busca de las mentes más interesantes para que tanto vosotros como yo aprendamos y nos divirtamos a cambio de tu aportación con tu suscripción premium escucharás el podcast sin publicidad y tendrás acceso a contenido exclusivo y a episodios especiales antes de que los publique en abierto por último te recuerdo que estoy en twitter en arroba LQT de radio en facebook e instagram como alexfidalgo y que puedes escribirme a alex arroba lo que tu digas punto es gracias y adiós y alexfidalgo